Buenos días, buenas tardes. Estamos en el siguiente tema que se trata de problemáticas en la transmisión. Mi nombre es Henry y estaremos viendo el día de hoy cuáles son esas problemáticas que normalmente suceden cuando nosotros queremos transmitir datos a través de señales analógicas o digitales. Estamos utilizando la antología de Data and Computer Communication de William Stelling. Bienvenidos y comenzamos. Ok, las más importantes causas de las problemáticas de la transmisión de datos son tres. En este caso es la atenuación la distorsión, la atenuación de la señal ya lo habíamos visto en el video pasado, la atenuación, la distorsión y el ruido. Entonces esas tres son las que nos van a generar muchos dolores de cabeza a la hora de transmitir y que debemos cuidar y o podemos utilizar algunas herramientas para evitar ello. ¿Qué tiene que ver la atenuación? Bueno, la atenuación es propiamente mandamos una fuerza, una potencia de señal y esta va cayendo conforme va avanzando a la distancia dependiendo del medio. Algunos más, algunos menos, pero en todos los medios tienen esa pequeña caída de fuerza. Entonces, lo que llamamos como reducción de fuerza o atenuación, que es lo mismo, generalmente es exponencial y normalmente lo vamos a expresar en números de los decibeles por unidad de distancia. Esa, la atenuación es un poquito mucho más compleja en función de la distancia que podemos estar observando. Entonces, la atenuación considera tres cosas que como ingenieros debemos tomar en cuenta. Primero, cuando nosotros recibimos una señal debe ser lo suficientemente fuerte para que los circuitos electrónicos que tenemos para recibirla puedan detectarla. O sea, ese es el primer principio. O sea, no me sirve que llegue una señal tan débil que tenga yo que utilizar toda una super electrónica para poder encontrar lo que llegó. Entonces, como primer característica la señal debe llegar suficientemente fuerte para que la parte de electrónica que la está recibiendo la entienda, la reciba. Segundo, que debe tener un nivel suficientemente debe mantener un nivel suficientemente alto para que el ruido no nos genere error. O sea, no puede venir tan débil que se confunda con el error y nosotros cuando intentemos reconocerla o desplegarla o intentar recuperarla pues está toda confundida con el error. Entonces, nosotros tenemos que tener un nivel suficientemente alto para que alto en fuerza, en potencia para que no tengamos el problema del error. Y la tercera es que la atenuación va a variar con la frecuencia. Entonces, en algunas frecuencias vamos a tener mayor atenuación que en otras frecuencias. Entonces, esas son las tres cosas que tenemos que ver como ingenieros que para el concepto de atenuación. Y, pues, es fácil reconocer la atenuación. La atenuación va a ser igual a menos, porque finalmente es una atenuación, menos 10 por el logaritmo base 10 de la potencia de la función ¿no? entre una potencia determinada. Es potencia de salida entre potencia de entrada. Entonces, nosotros podemos ver con esta fórmula si nuestra señal es atenuada y, este, bueno, sin dado caso necesitamos poner otro tipo de frecuencia con la intención de que no llegue tan atenuada. ¿no? Con el tema de distorsión. Distorsión, pero vean que aquí hay una distorsión por retardo. La distorsión por retardo tiene que ver que cuando nosotros enviamos una señal, este, la de atrás que viene o la de adelante por el mismo medio generan un retraso y entonces, este, cuando regrese, cuando llega al punto final ese retraso ya se transformó en un choque entre varias y ya deformó la señal original. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en este pequeño dibujo, este, bueno, aquí en señales analógicas, ¿no? Mandamos una señal sin interferencia y llegó todavía este, revuelta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la digital dicen, bueno, no hay problema si tú envías un bit porque ese bit como no hay otro bit de su vida, otro uno, pues finalmente si tarda o no tarda finalmente encontraremos ese bit. Pero el problema viene cuando empiezas a enviar una cadena de bits, ¿no? Una secuencia de bits y entonces uno de ellos se retrasa, ¿no? Uno de ellos se retrasa y entonces provoca que la llegada ya sea otra cosa menos lo que tú enviaste. Y eso se llama a la cuestión de distorsión por retardo y eso nos da muchos problemas a la hora de recuperar los datos. ¿Y por qué ocurre la distorsión de datos? La distorsión de datos ocurre porque ya habíamos comentado la velocidad de propagación de la señal a través de un medio varía con la frecuencia. Entonces en algunas frecuencias irán más rápidas a través del medio y otras frecuencias irán un poco más lentas a través del medio lo que va a provocar indudablemente un retardo y una posible distorsión. Entonces para el ancho de banda límite de la señal la velocidad tiende a ser más alta cerca del centro de la frecuencia que a los costados, ¿no? Entonces va a llegar primero lo que está dentro de las frecuencias centrales y va a llegar un poquito más tarde el resto. Cuando la señal tiene varias frecuencias está arriba a diferentes horas o diferentes momentos resultando movimientos en fases en diferentes frecuencias. ¿no? Entonces aquí por ejemplo observen que tenemos nuestra señal compuesta que ya más o menos lo habíamos visto en algún momento que era compuesta de una señal senosoidal habíamos dicho frecuencia 1 ¿no? una con frecuencia 2 y una con frecuencia 4 las enviamos a través del canal de comunicación pero y como ya lo habíamos explicado estas señales caminan a diferentes velocidades en ¿cómo se llama? en el medio por dado sus frecuencias y lo que resulta es un desfasamiento por ejemplo en la segunda y en la tercera lo que ocurre que al hacer la suma pues estas cosas es totalmente diferente a lo que había enviado en un principio ¿no? Entonces si ustedes se fijan pues si realmente hay una problemática con esa distorsión de retardo pero hay técnicas hay técnicas que permiten evitar esa distorsión y lo que buscan es ecualizar ecualizar la la señal para transmitirla toda en una frecuencia en las frecuencias más cercanas o sea no tan no tan alejadas para que podamos tener casi la misma llegada de la señal este y aquí podemos ver por ejemplo que pasa con una señal sin ecualización y como llega una señal con ecualización ¿no? o sea este si hay unas hay muchísimas frecuencias vean ustedes entonces se acortan un poco las frecuencias de los costados y este el retardo se vuelve menos entonces ¿cómo se evita? pues con la ecualización la otra la otra que tenemos es el otro problema de transmisión es el ruido entonces para cualquier transmisión que nosotros enviemos siempre vamos a recibir ruido y ese ruido puede ser por la propia señal o por la distorsión por los sistemas de transmisión más las señales que son insertadas entre la transmisión y la recepción o sea se nos meten señales por todos lados entonces este bueno todas esas señales que nosotros no no mandamos con datos pues les vamos a llamar ruidos ¿no? entonces los ruidos el ruido es el que nos pega muchísimo en las comunicaciones en el diseño de las comunicaciones y bueno para entender un poquito lo del ruido lo podemos dividir en cuatro categorías categoría uno es ruido térmico siempre que tengamos alguna fuente de calor o variaciones de temperatura este nos va a afectar a nuestro medio de transmisión entonces ahí vamos a tener un una suma de ruido también vamos a tener un ruido en la intermodulación ¿no? entre las las comunicaciones y etcétera y también vamos a tener ruido entre lo que se conoce como el que llegue una señal a otro medio o a otro material y intente pasar muy parecido como si fueran la impedancia dentro de los circuitos eléctricos aquí le denominamos cross talk y es esa parte ¿no? llega la señal fuertísimo y de repente cambia el medio y tiene que frenar de una forma y entonces ahí hace una serie de bolas imaginémonos ¿no? es un imaginativo y empieza a generar ese ruido con tal de adaptarse a ese nuevo medio entonces si nosotros quisiéramos imaginarnos como es ese cross talk imagínense que ustedes tienen su lamparita y le apuntan al ¿cómo se llama? al vaso de agua y entonces la lamparita si pasa a través del medio pero antes de pasar al medio genera una cierta luminosidad alrededor y propiamente habrá otra cosa que se vaya dentro de lo que entra al agua de la luz que entra al agua y la otra es el ruido impulso entonces el ruido del impulso para mandar la señal entonces esas cuatro categorías nos pegan muchísimo podemos hacer mucho con unas algunas tendremos que utilizar algunas técnicas para reducirlo y pues eso es lo que tenemos que estar checando por ejemplo vean ustedes que nosotros transmitimos en un punto mandamos esta señal pero el medio nos mete ruido nos mete este ruido que nos va a afectar la recepción ok ¿qué tiene que ver con el el ruido térmico? bueno el hecho de que la señal tenga que ver con electrones en el caso de que mandemos señales eléctricas a través de un medio este conductor este está dado en función de la temperatura o sea el hecho de que enviemos bastantes electrones pues propiamente va a calentar ese medio de transmisión en este caso alambre entonces también el ruido térmico tiene que ver con el ancho de banda y es típicamente se le conoce ese ruido como ruido blanco ese ruido no puede ser eliminado de los sistemas de comunicación porque pues es propiamente donde sale donde camina con los alambres pero bueno hay que evitarlo y es sumamente particular en las comunicaciones por satélite también o las estaciones terrestres como podemos calcular ese ruido térmico por ejemplo en la banda de un hertz de cualquier aparato conductor o un aparato conductor pues propiamente es el ruido el ruido que vamos a tener por un hertz va a ser igual a la constante de voltman que es 1.38 por 10 a la menos 23 este joules y la temperatura no entonces va pues técnicamente va a ser la temperatura multiplicada por la constante de voltman este donde pues finalmente veremos si nos afecta o no nos afecta que tanto nos afecta no tomen en cuenta que esta fórmula es tomando en cuenta un hertz en ancho de banda por ejemplo aquí nos dan un ejemplo más claro dice un cuarto tiene una temperatura normalmente como temperatura es igual a 17 grados o 290 kelvin y hay que ver cuál es el ruido térmico que produce esto entonces utilizamos la formulita ruido térmico es igual a la constante de Boltzmann que es 1.38 por 10 a la 23 por la temperatura la temperatura la vamos a poner en kelvin y nos da un resultado y nos dice que es menos 204 decibeles watts hertz entonces eso significa entonces que vamos a tener esa cantidad de ruido que va a ser una atenuación ya lo vieron por ahí es una atenuación y se va a meter como frecuencia entonces este pues propiamente esa es la parte que podemos nosotros calcular tenemos este bueno más o menos es otro ejemplo cuando tenemos una temperatura de 294 pero ahora tenemos una frecuencia de 10 megahertz en ancho de banda queremos saber cuál es este la ¿cómo se llama? el ruido y propiamente entra como menos 133.9 vean ustedes un poquito que el ancho de banda tiene que ver mucho aquí tenemos menos 204 y aquí tenemos menos 133.9 si entonces este continuamos ahora veamos ese fenómeno que les había comentado que se llama el cross talk el cross talk que habíamos dicho bueno es normalmente sucede en un teléfono este cuando nosotros queremos conversar con otra persona y tiene que haber acoplamiento de señales de acoplamiento de señales dentro de los dispositivos ese acoplamiento este de señales pues puede ser en pares coaxiales este de diferentes conectores pero este o también en forma este como se dice inalámbrica a través de las antenas de microondas no y esos esa energía este en en la en el acoplamiento pues normalmente le vamos a llamar cross talk y bueno su magnitud aunque es menor pues aunque es menor ruido este pues también es ruido este ruido que nos mete ahí a nuestros sistemas aunque es menor que el térmico este cuál es el ruido de impulso no no es continuo es únicamente cuando nosotros mandamos ese pulso en alto en una amplitud alta y esto es usado perdón es generado normalmente por perturbaciones electromagnéticas no este por perturbaciones electromagnéticas del propio sistema de comunicación o sea el sistema de comunicación pues no es no es este perfecto no es este totalmente limpio y entonces eso es lo que nos produce un ruido de impulso entonces aquí ya para terminar esta esta plática espero que les haya sido interesante vean ustedes que nosotros queremos transmitir queremos transmitir un un tren de de datos entonces vamos a enviar un uno un cero un dos ceros dos unos dos ceros que lo representamos a través de una señal digital no a través de una señal digital este representamos cada uno de ellos está en una lógica inversa este y pues mandamos la señal pero se nos mete ruido no este se nos mete ruido propiamente de pues del sistema no no aquí no no aclaramos si ese ruido es térmico ese ruido es por impulso no este o ese ruido es este por acoplamiento entonces bueno imagínense la señal llega el ruido pues tenemos que sumar la señal con el ruido no finalmente porque pues es lo que nos va a llegar eso es lo que transmitimos en el camino se nos mete ruido y este llega esta señal la señal con ruido hacemos el este el sampleo no el sampleo propiamente se me va el nombre este pero bueno vamos a revisar línea por línea como viene el voltaje vemos los datos que hemos recibido y que nos da 101010 y de repente observamos que tenemos bits de error bits de error que no los enviamos técnicamente lo que arribó no fue lo que originalmente solicitamos entonces el ruido si nos afecta muchísimo y por eso es importante reconocerlo para evitar y bueno este hasta aquí damos por terminado de esta segunda plática de pues las las cuestiones que hacen que falle la transmisión de datos muchas gracias y hasta la próxima chau